Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas al canal, al canal de Nenafratips. Bueno, este canal se trata de consejos de belleza, de cuidado personal, a veces de algunas compritas, de ropa, muy de vez en cuando, y de productos que también yo uso, que no los preparo en mi casa, pero que también nos aportan muchas vitaminas y mucha nutrición a nuestra piel. Y esta vez les quise hacer un jaboncito especial para lavarnos nuestra cara. Entonces, si ustedes se gustan quedar para ver cómo preparen su desmaquillante facial, pues quédense y vamos pues a ver la receta. El aceite de bebé no irrita los ojos, al contrario, es muy bueno para ayudar contra infecciones en los ojos, entonces por eso le puse, decidí ponerle el champú de bebé. Es muy, muy suave con la piel. Pues ustedes saben, el aceite de coco es muy bueno para usarlo en nuestro rostro porque es antibacteriano, nos ayuda contra las espinillas, contra impurezas, nos limpia muy bien la piel, y por eso escogí usar también el aceite de coco con el champú de bebé. Hola, pues miren, para este desmaquillante vamos a estar usando un pomo de vidrio con tapadera, el que ustedes tengan. Yo agarré este que está grande, ancho, porque mis ruedas de algodón son grandes, entonces también vamos a estar usando ruedas de algodón o toallitas desmaquillantes y aceite de coco, champú de bebé y agua. Es muy fácil, nada más vamos a tener como una taza de agua y le vamos a poner una cucharada de aceite de bebé y una cucharadita chiquita de aceite de coco. El agua, se me olvidó decirles que tiene que ser agua caliente. Una o dos tazas, entonces, a ver, vamos a hacerlo con una taza. Aquí está ya la taza. Ok, en esta taza de agua caliente le vamos a estar poniendo una cucharada de shampoo de bebé y también le vamos a estar poniendo una o dos cucharitas de aceite de coco. Con una tiene. Y la cucharada es de 10 mililitros. Lo incorporan todo muy bien. Ya listo. Van a poner sus toallitas de algodón o ruedas de algodón o toallas faciales, pero yo en este momento los voy a hacer con las ruedas de algodón y nada más lo que vamos a hacer es ponerlas para que se cubran todas con el agua. Por eso les dije una o dos tazas de agua porque vamos a ver ahorita hasta dónde nos va a cubrir. Y ustedes lo pueden hacer en cualquier pomo que tengan de... Pues a mí me gusta más de vidrio. Y vamos a ponerle el agua. Mucho cuidado, mi agua está muy caliente. Y eso es todo, miren. Ya se ha absorbido el agua y con estas pues ya las tenemos listas para cuando nos queramos desmaquillar nada más tomamos una de aquí y nos desmaquillamos. Y eso es todo. Miren, pues sí estoy maquillada aunque no se note. Traigo maquillaje, ahorita van a ver. Y aquí está nuestro desmaquillante que hicimos. Vamos a agarrar un... de algodón. Si tiene pues mucha agüita le exprimen un poco y de todos modos con lo que le sobre le pueden poner más a las ruedas de algodón. Es muy bueno para su piel. Muy suave. Y son cosas que ustedes tienen en su casa. Quiero taparle para que vean todo. Así, se ve mejor. Así. Así. Este, para que vean. Y ya le volteé. Le volteé la toallita. Para no desperdiciar porque este ruedo de algodón está demasiado grande. Y miren cómo quedó. Ay, no, no se aprecia ahí. Pero está súper sucia. Ahí, a ver si se ve. Súper sucia. Entonces pueden usar dos y ahí le pueden meter más en lo que en lo que les sobre de la agüita que hicimos del desmaquillante. Pueden hacer más. También pueden poner unas cuantas en una bolsita de plástico para cuando van a viajar. Ustedes ya traen sus toallitas desmaquillantes y esta es perfecta para antes de meterse. a veces a bañar que se pone en una mascarilla. Entonces esta está súper perfecta. Acuérdense como esta tiene un poquito de jabón y es bueno que nos demos una una pasadita con una toallita que nada menos más cómo me sigue saliendo. Bueno, ustedes no pueden ver pero yo sí. Madre mía. Miren nomás. Bueno, pues es muy buena. Disculpen que me quite pero acá está mi lavabo. y ya nomás con agua fría que esté fría el agua. Que esté fría el agua para cerrar nuestros poros. Quitamos lo el jaboncito que nos haya quedado pero es del champú menos. Entonces acuérdense que no nos va a perjudicar. Y ahí está. el otro poquito que nos haya quedado y pues después de esto pues ya nos podemos poner nuestras cremitas. Espero que les haya gustado el tip aquí en Enafra Tips y espero que se lo pongan y lo usen y lo hagan. Este desmaquillante también se lo pueden poner o sea usarlo en toda la cara no nada más en los ojos. Bueno pues si ustedes ya vieron el video ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado y pues que que lo hagan en su casa y lo preparen es muy fácil muy fácil así bien fácil fácil es muy fácil de hacer y pues nosotros necesitamos algo fácil de preparar en nuestra casa y que no nos cueste mucho dinerito sobre todo y acuérdense que es mejor usar esta clase de desmaquillantes que los desmaquillantes que contienen que son como de jabón como de barras es mejor los que contienen como aceites y porque nos humectan y nos mantienen la piel más hidratada entonces espero que les haya gustado dedito arriba cuídense mucho las quiero mucho y las espero en otro videito más de aquí de Enafra Tips chao chao hasta la próxima chau 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 Gracias.